Tiene la palabra don Mariano Rajoy. Silencio, por favor. Señor presidente, ustedes aprobaron una reforma laboral cuyo objetivo era crear empleo estable y de calidad. Esa reforma entró en vigor el 18 de junio del pasado año. Han pasado, por tanto, más de nueve meses desde aquella fecha y creo que es un buen momento para hacer balance. ¿Cómo valora usted los efectos que ha producido en el mercado laboral esa reforma? Muchas gracias, señor Rajoy. Señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. La reforma laboral tuvo dos objetivos. El primero de ellos es hacer un mercado laboral más flexible que permitiera el crecimiento del empleo en la etapa de crecimiento económico. Y segundo, que el mercado laboral tuviera más capacidad de generar contratación indefinida dada el porcentaje tan elevado de contratación parcial o de contratos temporales que tenemos en nuestro país. Yo le voy a dar simplemente los datos de lo que ha cambiado en el mercado laboral desde la entrada en vigor. Desde agosto de 2010 a febrero de 2011 se han firmado 297.000 conversiones de contratos temporales a indefinidos. Es decir, un 12% más que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales 196.000 han sido de fomento a la contratación indefinida. Se han firmado 37.292 contratos de formación y 29.772 contratos de prácticas, lo que supone respectivamente un 9,2% más y un 17,4% más. De igual manera, entre julio de 2010 y enero de 2011 han ganado peso los expedientes de reducción de jornada más 127,4% frente a los de extinción de jornada que han bajado un 1,9%. Es decir, aplicar el modelo alemán a nuestra legislación que incorporó la reforma laboral y que ha permitido mantenimiento de empleo. Son datos existentes hasta ahora que marcan una tendencia favorable en cuanto a los cambios que se producen en el mercado laboral, en la composición de nuestra estructura del mercado laboral, de nuestros tipos de contratos, de cómo se producen las contrataciones, que evidentemente no colman la aspiración central que todos tenemos, que es la creación de empleo, que tiene mucho más que ver con la consolidación de la recuperación y del crecimiento económico. Pero esos son los datos hasta ahora de la reforma laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy. Señor presidente, sinceramente le conviene situarse en la realidad porque así no vamos a ninguna parte. Los datos son que en julio del año 2010 había en España 17.848.323 españoles afiliados a la Seguridad Social y en febrero de este año hay 17.347.094 que son medio millón de afiliados menos a la Seguridad Social. Solo en los meses de enero y febrero el número de cotizantes con empleo bajó en 237.000. Estos son los efectos que ha producido su reforma laboral y sus medidas, como le dije antes, ni producen efectos positivos, ni benefician a los ciudadanos, ni crean empleo. Y vuelvo a lo del termómetro. Ha dicho usted que para medir la eficacia de unas políticas económicas pues el mejor termómetro es la creación de empleo, demostración una vez más del fracaso de sus medidas de política económica. Señor presidente, presentamos 71 enmiendas a la Ley de Reforma Laboral. No aceptaron ninguna. Ninguna. En algún punto podíamos tener algo de razón. Ninguna. Ahora vemos cuáles son las consecuencias de no aceptar las propuestas que le hizo el Grupo Popular. Lo que está pasando en España es que su gobierno y usted son incapaces de generar confianza y son incapaces de generar crédito. Y confianza y crédito es lo que se necesita para que haya inversión. Inversión es lo que se necesita para que haya empleo. Siga usted perdiendo el tiempo y siga perjudicando a los españoles. Pero yo desde luego porque es mi obligación lo seguiré denunciando. Muchas gracias, señor Rajoy. Señor presidente del Gobierno. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, la reforma laboral tuvo unos objetivos y esos objetivos ayudarán en el momento en que la economía española crezca a un ritmo suficiente para crear empleo y ayudarán ante una futura crisis para que no se destruya tanto empleo como se ha destruido en esta crisis. En segundo lugar, y para terminar, sí, el termómetro es la creación de empleo. Y le he dicho que la segunda parte del año será el momento donde debemos devaluar a tenor de lo que ha habido que recuperar en la crisis tan grave que hemos tenido. tenga un poco de paciencia y un poco de objetividad. Muchas gracias. Última pregunta para el señor presidente. Para formularla, tiene la palabra don Josep Durán y Eida. Gracias, señor presidente. ¿Ha contemplado el Gobierno la posibilidad, como acaba de hacerlo el Gobierno británico, de rebajar el impuesto de sociedades? Muchas gracias, señor Durán. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señor Durán, recuerdo que el Gobierno hace tan solo tres meses aprobó una reducción del impuesto de sociedades con el decreto ley de 3 de diciembre de apoyo a la actividad empresarial. Con él, incrementamos el número de empresas que pueden tributar a un tipo reducido del impuesto y el plazo por el que pueden beneficiarse de él. se ha ampliado el umbral de beneficios de las pymes que da derecho a tributar al tipo reducido del 25%, pasando de 120.000 a 300.000 euros. En el caso de las empresas de reducida dimensión que mantengan el empleo se permite que tributen al tipo del 20% hasta 300.000 euros de beneficio y hemos extendido hasta 2015 la libertad de amortización de activos para las empresas, tema, por cierto, reiteradamente pedido por su grupo. Por tanto, no son medidas además aisladas o puramente coyunturales, sino que saben que forma parte, señor Durán, de una política de incentivo a la actividad empresarial. Ya la iniciamos en 2006. Le recuerdo, señor Durán, que aprobamos una reducción generalizada del 5% en la tributación de las empresas de sociedades de manera general, que fuimos el primer Gobierno que lo hizo, bajamos del 35% de tipo al 30% y del 30% al 25% de las pymes. es la primera de las grandes empresas. Por tanto, no hemos hecho más que mejorar la fiscalidad de las empresas la última vez hace tres meses. En consecuencia, señor Durán, creo que en esa dirección hemos trabajado y usted comparte. No sé si tiene seguramente alguna nueva iniciativa, pero creo que nosotros hemos dado muchas muestras de apoyar fiscalmente la actividad empresarial, especialmente la actividad de las pymes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Durán. Muchas gracias, señor presidente. Es cierto lo que usted acaba de decir, tanto en la anterior legislatura como en la presente, pero también es cierto que lo que acaba de hacerse es prácticamente a efectos reales absolutamente nada. Yo le hablo del tipo general, del tipo general del impuesto de sociedades. Recuerde que España es uno de los cinco países de los 27 miembros del mercado único europeo con el impuesto de sociedades más alto. Y recuerde que las dificultades de futuro son tremendas. Y recuerde que España ha perdido mucha competitividad. Y recuerde, consecuentemente, y en función de estos datos, que necesitamos facilitar mayor crecimiento. Hay dos conclusiones básicas del debate que hemos mantenido hace pocos minutos en torno a las conclusiones del Consejo Europeo, señor presidente. Una, que los gobiernos tienen que reducir el déficit público, sin duda, y llegar a menos del 3% de la economía.